Muy buenos días, dándole continuidad a nuestra segunda sesión del tercer curso nacional de gastroenterología en cuidado primario. Tenemos el gusto con la siguiente conferencia de presentar al doctor Fernando Sierra, un profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, jefe de sesión de gastroenterología y hepatología endoscopia Fundación Santa Fe de Bogotá y subdirector de estudios clínicos de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenido, doctor Sierra. Está usted dueño del micrófono. Muy buenos días, muchas gracias José Luis por la presentación. Acepté con mucho agrado el abordaje de este tema porque sé que para todos los médicos, sin excepción de especialidad, si no es por los pacientes y no por sus propios familiares, se han quejado de esta molestia, que probablemente es la que ocupa el primer lugar en la consulta en los síntomas de los pacientes con trastornos funcionales gastrointestinales. El meteorismo tiene muchas caras. Como síntoma es el incremento en la presión abdominal, sensación de peso, en inglés blotting. Como síntoma es un incremento objetivo del diámetro abdominal, los pacientes hablan que hinchazón, y también se puede expresar como eructos, flatus, y lo más complejo es que la mayoría de las veces se presenta con dos o tres de estas caras. La prevalencia es muy alta, es el síntoma funcional más comúnmente reportado, 32% de los trastornos funcionales lo tiene. 25% de estos pacientes tienen limitaciones importantes en la calidad de vida, en la actividad física. Se presentan trastornos funcionales del tubo digestivo muy frecuentemente en el intestino irritable con la variedad de estreñimiento o en el estreñimiento funcional, más del 90% de los pacientes lo tienen. Es mucho más frecuente cuando el paciente está estreñido que cuando el paciente con intestino irritable tiene diarrea. Y en la dispección funcional puede irse del 68% al 84%. Es muy, muy importante que afecta la calidad de vida, por eso es la forma como el paciente consulta. Pero curiosamente existen tres fundamentales mecanismos de la producción de gas. El aire deglutido, las reacciones químicas que involucran el contenido fisiológico del estómago con lo que uno come y la fermentación bacteriana. Lo que pasa es que la mitad de los pacientes no tienen un aumento del gas intestinal. Es importante tener esto en cuenta porque en esta valoración ecléctica que vamos a ver de los pacientes que se nos presentan con este síntoma, tenemos que tener en cuenta estos tres aspectos porque estos tres aspectos pueden estar favoreciendo la aparición o la perpetuación del síntoma. Y vamos con casos representativos. En el primer caso, es de todos, de la atención de nueve años, que se presenta con distensión y pesadez, que se presenta después de los 30 minutos o menos de 30 minutos después de comer, con ansiedad importante, estreñimiento y ortorexia, que es ese trastorno del comportamiento alimentario en la supuesta yo como todo saludable, impactado por una formación de la… que trata de imponer a todos estos milenios qué es lo que deben de comer. Me han hecho de todo y no saben qué tengo. El otro es un hombre de 58 años con diabetes tipo 2 que presenta con distensión y pesadez con más de 30 minutos posprandial. Este tiene pérdida de peso, toma metformin y se aplica a 25 unidades de insulina. Una mujer de 62 años con antecedentes de cáncer de cervix, tratamiento con cirugía y radioterapia, 14 años antes nos presentó con distensión e hinchazón más de dos horas posprandial, diarrea y pérdida de peso y un hombre de 47 al que le habían practicado un bypass gástrico, presenta con distensión y sensación de pesadez más de 30 minutos posprandial, diarrea episodica explosiva y no tenía dolor abdominal. Yo creo que los puedo transportar a este factor común a muchos de mis colegas e incluso de médicos generales que han visto cualquiera de estos casos representativos y uno no sabe realmente por dónde organizo el estudio adecuado de este paciente para tratar de solucionarle este síntoma tan incómodo y este es el objetivo fundamental de mi presentación. Yo tengo esta mnemotecnia de las M's para buscar la etiología de la distensión como síntoma o como signo, teniendo en cuenta tres pilares fundamentales, la mente, lo que uno come y la microbiota. Yo en la consulta con mis residentes utilizo esta mnemotecnia. Primero, esto es de la mente a las vísceras, malos hábitos alimentarios, problemas de motilidad, ya sea mecánica por una obstrucción cualquiera o funcional, por una dispepsia funcional o una inercia colónica, una mala digestión, ya sea por un defecto en la mucosa, como por ejemplo un esprucelíaco o un efecto en la luz, como por ejemplo una pancreatitis crónica, las medicaciones, la incoordinación muscular o disinercia frénico-abdominal, la microbiota, las masas que pueda tener el paciente que se nos puede presentar con esto y tiene es una masa, las que la mimetizan, como es la presencia de líquidos, algunos pacientes consultan por esto y lo que tienen es asitis o están embarazadas o es aumento de la grasa por aumento de peso y la más importante es las mezclas, muchos de los pacientes que yo veo tienen una o dos a la vez de estas causas. El paso a paso al acercamiento del paciente son seis pasos que utilizo yo. ¿Cuál es el síntoma predominante? Ya les dije que hay cuatro caras, pero entonces ¿cuál es el que me predomina? ¿Qué tiempo de inicio existe entre la relación de la ingesta alimentaria y la aparición del síntoma? ¿Cuáles son las asociaciones dietéticas? ¿Qué síntomas gastrointestinales asociados tiene el paciente? Diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, potenciales medicaciones y suplementos culpables y comorbilidades. Con estas seis herramientas yo creo que nos acercamos con bastante sutileza a establecer el diagnóstico. Esta es una de las preguntas más difíciles de responder por los pacientes, curiosamente. Clarifique la queja predominante y ustedes cuando le dicen a ese paciente lo ponen en problemas, pero insistan en cuál es la queja predominante. Como les dije, la mayoría de las veces son mezclados, pero insistan en la queja predominante que por ahí pueden empezar a encontrarle la madeja que se está perdido. Si es dentro de 30 minutos de comer, la etiología potencial está originada en el estómago. Si se presenta después de 40 minutos a dos horas de comer, busquen la etiología en el intestino medio o como causante la dieta de la situación. Entonces, tenemos el síntoma predominante, es solamente el síntoma que es blotting o tiene además hinchazón. Si se asocia a estreñimiento o no, lo vamos a ver más adelante. Si no se asocia, qué relación tiene con las comidas. Menos de 30 minutos. Este es una paciente que tiene eructador gástrico, busquen obstrucción, gastroparesia, mala acomodación gástrica o dispepsia funcional. Si es mayor de 45 minutos, dieta, sobrecrecimiento bacteriano, enfermedad celíaca, obstrucción intestinal o intestino irritable. Pero si el paciente lo que predomina son los eructos, es un eructador gástrico, supragrástico y probablemente tiene aerofagia. El tercer paso es realice una minuciosa evaluación dietética. Entonces, primer paso, insistan en que el paciente les defina cuál es el síntoma predominante. Segundo paso, cuál es el tiempo con relación a los alimentos. Tercer paso, realice una minuciosa evaluación dietética. Hay algunos hábitos que favorecen que el paciente se llene de aire. El volumen de las comidas. Entonces, hay gente que realmente hay que avisarle cuando está lleno. Hay que tener mucho en cuenta eso. La frecuencia con que el paciente deglute y come, porque cada vez que uno deglute se puede pasar 3 a 5 centímetros de aire. Y la velocidad de ingesta. También son elementos que uno no les para muchas bolas, pero que pueden a la larga pagar un peaje necesario para la molestia de los síntomas. Y hay algunas intolerancias alimentarias propias. La deficiencia de lactasa para los pacientes que no toleran la lactosa. Si ustedes estudian de los que la gente dice que no tolera la leche, más o menos los estudios bien hechos dicen que el 12% sí la tolera, realmente no la toleran. Pasa como el que le dice a uno que es alérgico a la penicilina. Cuando uno los estudia realmente el 9% son alérgicos, pero la leche le crearon mala fama y se está perdiendo un alimento tan vital para la población. Y después terminamos con personas mayores que no tienen hueso. Ojo con intolerancias a la fructosa. No las buscamos y están en muchas de las frutas, de la mala absorción de frutas. El gluten, la sensibilidad no celíaca al gluten que la confunden con el espruz celíaco. El trigo, alergia o intolerancia. La sucrosa y esta sucrosa y somaltasa de deficiencia que piensa uno que es en los niños, pues no, la mitad de los pacientes expresan es mayores de 40 a 50 años. Y en la historia clínica uno se los pilla con pacientes que no toleran las verduras fundamentalmente y muchas de las frutas. Y intolerancias al acetato, al taldehído o al alcohol, alcohol deshidrogenasa que puede producir, además de la pesadez y distensión, importante diarrea. Pero aquí hay seis cositas que yo uso que no se les puede olvidar. El uso de masticar chicle. Los que mastican mucho chicle tienen dos problemas. Primero, tragan más aire y segundo, muchos de esos chicles tienen este tipo de dulcurantes que tienen sucrosa y fructosa, los cuales ya tenemos que pueden aumentar la posibilidad de que el paciente tenga el síntoma. No olviden la yardia. La yardia es un habitante bastante frecuente, sobre todo en el altiplano cundiboyacense. Y este bichito produce mucha distensión posprandial, eructos que tienen una característica curiosa, que es con sabor a huevo podrido y se asocia a cólicos e incluso a diarreas explosivas. Ojo con la ingesta de sodas y de gaseosas que tienen un gran contenido de gas y que hacen reacción con el estómago y producen también gas. Y aquí hay dos muy olvidadas, las famosas leches de planta y la sal. Y las olvidamos y al olvidarla los pacientes no se las pillan. Las pseudo benignas leches de planta son unos productos químicos fabricados y que han tratado de imponerse cambiando la leche. Ya tienen varias demandas en algunos países, las han sacado la adontación de leche en algunos países europeos y en Canadá y la pelea se está dando en Estados Unidos. Son supremamente tóxicas, producen el leaky gut, producen dolor abdominal y distensión. Para darle forma a esa leche, les agregan algas, el carraguinan y el litotamium. Este litotamium es peligrosísimo, lo han sacado de la Unión Europea y estas algas producen poros en el intestino y producen toda la secuencia de síntomas de estos pacientes. Y otra cosa que nosotros no olvidamos es el sodio. El sodio, en este estudio que se hizo para valorar la dieta en la hipertensión arterial, se demostró que el sodio podía aumentar 27% la formación del síntoma de los pacientes que consumían grasa. ¿Con qué síntoma, cuarto paso, con qué síntoma gastrointestinal se asocia? ¿Tiene dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, evacuación incompleta, pérdida de peso o ansiedad? Bueno, estos elementos, estos seis elementos le dan a uno matices para cuadrar la causa de la enfermedad. Entonces, si tiene diarrea, piensen en el problema de dieta, de sobrecrecimiento bacteriano, es un sprue, es una enfermedad inflamatoria intestinal, es un diarreico, es un intestino irritable con diarrea o es una medicación. Si tiene estreñimiento, inercia de colon, difusión del piso pérdico, intestino irritable con variedad, estreñimiento o medicaciones. Quinto paso, revisen las medicaciones y suplementos. Ojo con el metformin, es una de las principales culpables del problema. Magnesio, edulcurantes, opioides, ahora cada vez más se usan. La misma fibra, la insoluble sobre todo, los suplementos de hierro, la lactulosa y osmóticos, elixir, sorbitol y suplementos. Veo muchos suplementos en gente que va a los gimnasios, les quito esos suplementos y muchos de ellos mejoran notoriamente. Entonces, no olviden ese paso. Tercero paso, explore comorbilidades. Los factores que se asocian a sobrecrecimiento bacteriano en la cirugía bariátrica, la radiación, la enfermedad de Crohn, resección de la válvula hidrocecal, dismutilidad y acloridria. No olvidemos la acloridria porque muchos pacientes están sometidos a cirugías o incluso a terapias innecesarias con inedores de la bomba de protones que facilitan y uno se le pasa y por ahí está la causa precipitante de las molestias. Ojo con cirugías abdominales que interrumpen el libre movimiento intestinal, endometriosis, generando obstrucciones pequeñas pero repetitivas. Ojo con la apnea del sueño, ellos degluten mucho aire y esto, mejorarlos, verán ustedes cómo se mejora a los pacientes y sin duda sigue presentando el síndrome de Gassblatt en los pacientes con Nisi. Entonces resolvamos los casos. Este hombre de 58 años con diabetes que tenía merformin e insulina, le hicimos la prueba de SIBO fue negativo, pero la elastasa pancreática era de, perdón, de 37 microgramos por gramo, tenía un sudantres positivo, se suspende el merformin, se hace un buen reemplazo de enzimas pancreáticas y la evolución del paciente fue extraordinaria. Esta mujer que tenía antecedentes de cirugía y radioterapia con pérdida de peso, tenía una enteritis por radioterapia. La enteritis por radioterapia se puede presentar, tiene tres fases, la aguda en la primera semana, la subaguda en los primeros 6 a 12 semanas y la crónica puede aparecer hasta 15 o 20 años después de la radioterapia. Estos pacientes se manejan con antibióticos no absorbibles, nosotros usamos mucho la rifaximina, proquinéticos y reemplazo de vitamina B12, esta tenía un claro sobrecrecimiento bacteriano, los niveles de B12 eran bajos y de folatos eran normales y se le dan probióticos por ciclos. El de 47 años operado de bypass, los pacientes con bypass tienen muchas causas por las cuales tienen gas, primero porque se pierde la acidez gástrica, segundo porque se altera la flora intestinal, de hecho se ha encontrado claramente que los pacientes con bypass cuando realmente pierden peso es porque cambian la relación de fumaratos a bacterioides en su flora intestinal y ese cambio que les permite bajar de peso les aumenta los gases. Estos pacientes también tengan en cuenta que muchos le sacan la vesícula, esta paciente tenía test positivo de sobrecrecimiento bacteriano, respondió a rifaximina y probióticos cíclicos y lo tenemos con calante de sales biliares porque para nosotros tenía una diarrea colerética asociada. Y termino con el caso estrella, el caso que para todos es un dolor de cabeza, mujer de 36 años con distensión y pesadez, todo me cae mal, octoresia de ansiedad, vegana, con índice de masa corporal de 18, ferritina de 7 con 2, me han hecho de todo y no saben que tengo. Y uno no sabe por dónde coger, son de esas pacientes que le toman a uno fotos de las dramáticas de las situaciones que están viviendo, creo que a varios les ha tocado. Esta paciente tiene varias cosas, pero lo más importante es una disinergia abdominofrénica, eso no es un problema funcional, sino un problema mecánico, donde hay una mala relación entre la bajada del descenso diafragmático y la exposición de los gases de la pared abdominal. Entonces, al no relacionarse esto en forma adecuada, y la terapia incluye el biofeedback para enseñarles a respirar, la sensación de pesadez y la inflación es tremenda y dramática. Esto es un estudio bastante bueno en el Journal de Hepatología del 2016, como el biofeedback mejora estos pacientes, yo les enseño los ejercicios, hay un ejercicio, se le hacen ejercicios por 5 minutos antes de cada vez que vaya a las comidas principales, donde se incrementa la actividad de los músculos de la pared anterior y disminución de la actividad de los intercostales y diafragmáticos. A esta paciente que se le hace ese diagnóstico, además de un desorden alimentario, un estreñamiento funcional, la ponemos en biofeedback, se le asoció pucalopride por el estreñimiento funcional, citaloprán para calmarle la parte, la relación entre el cerebro y los intestinos, y una consejería genética y por lo menos ha estado mucho mejor de todos sus síntomas. La última diapositiva, no olviden que el blurring, la sensación de pesadez, es un síntoma muy frecuente. El abanico diagnóstico puede hacerse más estrecho por preguntar la relación temporal con las comidas y el patrón de frecuencia defecatoria. Y el paso a paso, clarifique el síntoma, el tiempo en relación con los alimentos, evalúe muy bien la dietética de estos pacientes. Estamos viviendo, muchachos, en una infestación del marketing, modificando las dietas y generando toda cualquier cantidad de desórdenes alimentarios. Recuerden las seis cosas que no deben olvidar, como la yardia, las leches ficticias, el consumo de gomas de mascar y lo que les había contado. Explore síntomas gastrointestinales asociados, revise medicaciones, muy importante, y suplementos, y explore las comorbilidades. Sin duda, finalmente, la última diapositiva, el maestro Quijote recomienda, come poco, cena menos, que la salud del cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Creo que eso resume mucho de la charla que les acabo de dar. Muchísimas gracias.